Debo comenzar por agradecer la presencia de todos ustedes aquí y por expresarles la emoción que uno siente de compartir el panel con gente tan distinguida como el alcalde Juan Carlos Bermúdez. Fíjense ustedes que cuando él fue electo alcalde, como yo no lo conocía, le pregunté a Pedro Porzo, ¿qué tal es ese señor que eligieron alcalde de Juan? Y Pedro me dijo, mira, ese es un buen tipo y es un tipo confiable. Después pude comprobar que realmente es así. Y los venezolanos estamos muy agradecidos con Juan Carlos. Juan Carlos, gracias por todo tu apoyo. También compartir el panel con Pedro Porzo, presidente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana. Pedro es realmente un gran luchador por rescatar la verdadera historia de Cuba porque él entiende, como todos nosotros, que peor que la muerte, pues, es el olvido. Y con el teniente José Antonio Colina, que es una prueba de que nuestras Fuerzas Armadas sí tienen una reserva de dignidad. Que no todos los oficiales nuestros se han entregado servilmente al caudillo demagógico que oprime a Venezuela. Bueno, fíjense ustedes, la gente tiene la propensión de creer que esta unidad, este acompañamiento, esta especie de reencuentro entre los cubanos y los venezolanos, obedece al hecho de que estamos en este momento compartiendo la misma pesadilla, que estamos en este momento atropellados por el mismo martirio comunista o neocomunista. Pero no es exactamente así. La hermandad, el encuentro entre los cubanos y los venezolanos, tiene una gran tradición. Tiene, viene desde tiempos muy ignosos. Ya es incluso anterior, es precolombino, es anterior a la llegada de Colón a Venezuela. En Venezuela hay dos grandes etnias, dos grandes comunidades étnicas que son los caribes y los araguanos. Ellos se mestizaron ante la llegada de Colón y los caribes que eran grandes guerreros y navegantes comenzaron a navegar por todas esas islas que primero llamaron de las Antillas y que después lógicamente se llamaron del Mar Caribe, precisamente porque ellos conquistaron el derecho a tener ese nombre. Los europeos en principio preferían llamar a eso Mar de las Antillas por darle un viejo nombre clásico, crecolatino. Pero los caribes con su empeño guerrero y con su empeño navegante lograron conquistar todas esas tierras, todo ese conjunto de islas, ese archipiélago que hay en lo que llamamos el Mar Nuestro, el Mar Nuestro, en el Mar Caribe. Y desde luego poblaron a Cuba. De tal manera fue que los caribes que salieron de lo que hoy en día es el territorio venezolano fueron los primeros venezolanos, por decirlo así entre comillas, que llegaron a Cuba. O sea que eso es bastante anterior a la llegada de Colón. Tempo en frente de la Colonia hubo un intercambio comercial muy intenso entre Cuba y Venezuela y entre Cuba y el resto de América porque no debemos olvidar que Cuba y especialmente La Habana eran la puerta de entrada y de salida del nuevo mundo al continente americano. Todos los barcos, lo que se llamaban la flota de las Indias, porque todo esto se llamaba las Indias, lo que se llamaban la flota de las Indias, entraba y salía por Cuba. Incluso tenían que organizarlo así porque la amenaza de los piratas del Caribe, la amenaza de los orsarios franceses y los filibulteros ingleses hacía que la corona española tuviera que mandar los barcos para América acompañados de barcos de guerra. Aquellos barcos que llamaban de 10 cañones por banda en los antiguos poemas. Entonces entraban por Cuba y salían por Cuba. Entonces luego todo lo que tenía que ir para Venezuela tenía que pasar previamente por Cuba. Incluso aquella famosa expedición del pacificador Murillo, Pablo Murillo, que cuando mandaron 20.000 hombres a reducir a Venezuela, esos 20.000 hombres tuvieron que acantonarse primero en Cuba. Por eso es que el alcalde dice que en Cuba hubo siempre más soldados españoles que en cualquier otra parte, porque todos tenían que acantonarse. ¿No es así? No es así. ¿Cómo es? El problema es que en la guerra de independencia, en el año 95, cuando ya Venezuela era independiente, en Cuba llegaron a acantonarse 215.000 soldados del pacificador. Pero también todos los soldados que venían para América, gracias por la precisión, todos los soldados que venían para América tenían que acantonarse primero en Cuba, porque desde ahí se repartían. Incluso se repartían todos los barcos que tenían que ir para todo el conjunto de Sudamérica, y después se reencontraban allí para regresar a Europa. De tal manera fue que eso hizo que el intercambio comercial en los tiempos, en los arbores de la colonia, fuera muy intenso entre Cuba y Venezuela. Después hubo presencia de algunas figuras burocráticas muy importantes cubanas y venezuelas. Se recuerda al intendente Heredia Luz Prieto, ¿te acuerdas? El intendente Heredia, que era un familiar muy cercano, creo que tío José María Heredia, el gran poeta romántico cubano. El intendente Heredia fue un modelo de funcionario público, por su honestidad y por su eficacia y el trabajo que hizo en la construcción de la institucionalidad venezolana. Y esto es muy importante porque los funcionarios de la corona española solían ser muy corruptos. De tal manera que al tener este como modelo de honestidad es muy importante. Luego, también tenemos que mencionar al gobernador José María Cajigal, gobernador de la isla de Cuba, de la provincia española de Cuba, quiero decir, porque José María Cajigal protegió mucho al precursor Francisco de Miranda. Todas las acciones, todas las conspiraciones contra el precursor Miranda se tropezaron contra la protección del gobernador Cajigal, que además el gobernador Cajigal tuvo un sobrino que también se llamaba José María Cajigal, que fue un gran matemático, el fundador de los estudios matemáticos en Venezuela. De tal manera que si uno va realizando la historia se va encontrando este encuentro. Después, hacia 1850 por ahí, un venezolano, Narciso López, hizo la primera tentativa militar, la primera expedición para la independencia de Cuba. De esa tentativa quedó como recuerdo, quedó como legado, la actual bandera cubana. Porque en esa expedición fue la bandera cubana tal como la conocemos hoy en día. Bueno, la presencia de los venezolanos en la independencia de Cuba fue registrada con mucha exhaustividad por el historiador Enrique Arroz, en un libro que presentó recientemente donde explica cómo fue el protagonismo de los venezolanos, pero también de los colombianos y de los norteamericanos y de los europeos en la independencia de Cuba. Hacia los años 70, en la década de los 70 del siglo XIX, llegó a Venezuela José Martín, el llamado apóstol de la libertad de Cuba. Y ocurrió un hecho muy curioso, que es que José Martín mostró una gran admiración por el libertador Simón Bolívar, puso en evidencia que las ideas del libertador Simón Bolívar estaban iluminando el esfuerzo libertario cubano. Al extremo de cuando José Martín llegó a Caracas, subió a Caracas, ustedes dicen que a Caracas se sube porque está a mil metros de altura, llegó directo del puerto a la plaza Bolívar. No llegó directo del puerto de La Guaira al hotel, sino primero por su maleta a la plaza Bolívar a rendirle homenaje al libertador. Y expresó aquella famosa frase de que lo que Bolívar no ha hecho está todavía por hacer en América. Bueno, ya me voy a atropellar al galope para terminar porque parece que estoy me tomando de mucho tiempo. En el siglo XX hubo un intercambio muy importante de desterrados. Es decir, cuando había dictaduras en Cuba, Machado, Batista, cualquier otro, los cubanos se iban a refugiar a Venezuela. Cuando había dictaduras en Venezuela, los venezolanos se iban a refugiar en Cuba. Así cuando, por ejemplo, cayó, cuando hubo el golpe de Estado contra Rómulo Gallego en Venezuela en 1948, todos esos líderes venezolanos fueron a parar a Cuba. Incluso Rómulo Betancur y Carlos Andrés Pérez. A mí Carlos Andrés Pérez, cuando yo estaba escribiendo el libro que escribí sobre él, me decía que ellos estaban muy agradecidos, sobre todo con dos figuras cubanas democráticas. El presidente Carlos Tríos Ocarra y el ministro de Educación, Aureliano Sánchez Arango, porque realmente apoyaron, fueron muy solidarios por los venezolanos exiliados en Cuba en ese tiempo. En los años 60, como ya planteó Pedro Corzo, en los años 60 hubo la agresión del gobierno comunista de Fidel Castro a Venezuela y arresto de Latinoamérica, pero Fidel Castro financió y armó una guerrilla para tratar de tomar el poder por la vía de las armas e imponerlo de dictadura comunista en Venezuela. Afortunadamente fue derrotado política y militarmente por el gobierno de Rómulo Betancur y por eso uno puede decir hoy en día que el único líder mundial que tiene dentro de sus activos haber derrotado política y militarmente a Fidel Castro fue Rómulo Betancur. Después hubo un desencuentro de algunas décadas entre Cuba y Venezuela en el sentido de que los gobiernos venezolanos no entendieron que era muy importante la solidaridad con la gente cubana que estaba luchando para derrocar a Fidel Castro. Hubo en el gobierno de Carlos Andrés Pérez y en el gobierno de Luis Herrera Campi algunos esfuerzos por rescatar a esos políticos y gente perseguida en Cuba, pero no hubo una política contundente de rechazo a la dictadura y eso trajo la situación actual de pesadilla y de martirio que compartimos los cubanos y los venezolanos y de lo cual va a hablar el Teniente Colina. Por lo pronto yo le digo que el sueño de libertad, de democracia, que es un sueño posible, lo hemos compartido desde siempre y lo seguimos compartiendo los cubanos y los venezolanos. Muchas gracias.